Y aún con este panorama, el próximo domingo se celebra el Día de las Madres en Colombia. Se espera el aumento en ventas del comercio, turismo, bares y restaurantes, por lo menos un 30%. Tras dos años de celebración, en medio de la pandemia, regresa el Día de la Madre de manera tradicional. Vamos a tener por fin un día normal como fue antes de la pandemia. Recordemos que en el año 2020, el Día de Madre, prácticamente no se celebró. Estábamos totalmente confinados. En el año 2021 se celebró parcialmente con muchas limitaciones. En esta oportunidad va a ser sin restricciones. Con el Día de la Madre crecerán las ventas. Lo que ha estimado Fenalco es que las ventas del comercio y del turismo, de los restaurantes, los bares, los hoteles, pueden crecer aproximadamente un 30% en ese fin de semana, el Día de la Madre. Restaurantes esperan doblar el número de visitantes. Por decir en un fin de semana normal, vendemos 100 pesos. En el Día de la Madre esperamos vender casi que el doble, o sea, 200. O sea, es aumentar un 100% las ventas que tradicionalmente se hacen en un fin de semana. La recomendación es realizar reservas con anticipación. Es un llamado a que hagamos reservas para que vivamos una muy buena experiencia. La mayoría de los restaurantes tenemos menú especial, música en vivo, pues obviamente para celebrar un buen Día de la Madre. Para el sector gastronómico, el fin de semana de madres es el de mayor ventas en el año.